LIMA Si a los 14 minutos Lo hizo el uruguayo, lo hizo LIMA Central 1, Argentino 0 Franzoya Franzoya Sigue Franzoya Zelaya por adentro Zelaya, atrás para Ezequiel de primera Ahora si Moreno Gol Gol De Central A los 33 minutos Lo hizo Iván Moreno Central 2, Argentino 0 Prosperi Álvarez para marcar, presiona Álvarez No lo deja mover, no lo deja circular Atención, viene con la pelota Córdoba, la levantó Córdoba Señores, penal Marca Pompei Si, si, penal sobre Pérez Señoras y señores Pompei marca el penal Hay penal para Argentinos Hay penal de LIMA sobre Gabriel Pérez Para poner un poquito más de suspenso Aquí en Rosario Portigosa Portigosa Gol Gol De Argentinos Lo hizo Ortigosa 41, Argentinos 1 Central 2 Pompei en un arbitraje Barca al final en la ciudad de Rosario Ha ganado Central por dos goles a uno La figura Andrés Franco Confirma Aplausos En un arbitraje En un arbitraje